Buena morena, a mover tu cadera con la congora dinamita ¡Claro que soy negro! Ay, el son de los tambores, esta negra se amaña Al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumpia Esta negra estará muy oye caramba, con su pollera coloral Por eso le digo a mi negrita, gozo oye caramba ¡Con la pollera coloral! Ay, como se anunquea, esa negrita soledad ¡Con la pollera coloral! ¡Claro! Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera, que es este que en la donde yo estoy Mi piel es morena, como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que desa el sol Y mis hombros son un par de maracas que desa el sol Siento en mi garganta una fina flauta que Dios me dio Canto de millo, flor de tabaco, aguardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo las balas, rapica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Suena, suena, suena Suena ¡Baila la cumbia! Un día que te vas de ronda, alguien que te va silbando, alguien que te va cantando Un día que vas de ronda, canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche, su mágica canción Se baña con la estrella, el eco da tu voz Algún bohemio que sueña, hacer correr por sus venas El vino azul de su canto y de su pena Y sigues de trasnullada, buscando la madrugada Para perderse en las luces de la alborada En un pueblo olvidando no sé por qué Con danzares de moreno se dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te agobian, Negro José Es muy feliz, grandomeando, dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo, Negro José Tú eres diablo, pero amigo, Negro José Tu futuro va conmigo, Negro José Yo le digo porque sé Amigo Negro José Bueno, y de aquí para adelante es para amanecer ¡Vamos! Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbiampa Hoy es día de su santo Ay, cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sancoño Que maten cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo ¡Fui! Acariciendo a mi negra ¡Vamos! Con la comuna dinamita ¡Fui! 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 Pisen cuatro y gozarás Pon en cuatro, pon en cuatro Pon en cuatro y en cuatro te pondrás Pon en cuatro, pon en cuatro Pon en cuatro y en cuatro gozarás ¡Órale! ¡Aí! ¡Oye, Edilberto! ¿No estás jodido? Besando a esa burra ahí ¡Ay, qué quiere que le lleve al chile! ¡Hey, hey, 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 hey! Pa' que se acabe la vaina ¡Vale! ¡Epa! Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Olomita y no quisiste hacer parada Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Olomita y no quisiste hacer parada Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Pa' que morales a mí no me lleva Pa' que no me da la gana En mi canto soy extenso A mí nadie me corrige En mi canto soy extenso A mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo Hoy sábado día a la Virgen Para cantar con Lorenzo Hoy sábado día a la Virgen Tengo palo con la sonora dinamita Tengo palo con la sonora dinamita ¡Fua! ¿Qué criterio, qué criterio va a tener? Un home y home que come Lorenzo Morales ¿Qué criterio, qué criterio va a tener? Un home y home que come Lorenzo Morales ¿Qué criterio va a tener? Si canta por los cardonales ¿Qué criterio va a tener? Si canta por los cardonales ¿Me lleva él o me lo llevo yo? ¿Para que se acabe la bainta? ¿Por qué Morales a mí no me lleva? ¿Por qué no me da la gana? Yo tengo un recao grosero Para Lorenzo Miguel Yo tengo un recao grosero Para Lorenzo Miguel Que no me diga embustero Que más embustero es él Que no me diga embustero Que más embustero es él ¿Por qué mientes, Moralito? ¡Para! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que lindo tú, que lindo tú, que lindo cuerpo tienes tú Si te gusta mi cuerpito, eso no se va a poder Pues tengo mi noviecito, que se llama Rafael Es buenoso y bien parado, y tiene grande el corazón Es machote y acuerpado, tiene un rico negoción Que lindo tú, que lindo tú, que lindo cuerpo tienes tú Si tienes tu noviecito, eso no me importa a mi Cuésteme lo que me cueste, tienes que ser para mi Con marido o sin marido, yo te voy a hacer feliz Es que tengo una virtud, que no te va a dejar dormir Que lindo tú, que lindo tú, que lindo cuerpo tienes tú Ay Lucho, ¿y cuál es esa virtud? Una varita de virtud que Dios me dio Porque también tengo un cañaveral Por una varita de caña, por una... ¡Ay! Que lindo tú, que lindo tú, que lindo cuerpo tienes tú Que lindo tú, que lindo tú, que lindo cuerpo tienes tú Yo ya tengo mi amorcito, con dinero y posesión Tú no tienes lo que quiero, eres feo y pobretón Si tuvieras mucha plata, carro y lujo te diría Que con todas esas cosas, hasta el cucu te daría Pero el relojito, que lindo tú, que lindo cuerpo tienes tú Como no tengo dinero, pa' cumplir la condición Solamente tengo un perro, un perito y un colchón También te tengo un petate y un noble corazón Y te tengo una cobija y la varita de virtud Que lindo tú, que lindo cuerpo tienes tú Que lindo tú, que lindo cuerpo tienes tú Y en Tepito Y en el Peñón de Junio La Segunda Del Cuco Oye Pilar Y después del par de teclas ¿Cómo andas de triángula? ¿Cómo las ves? ¡Decañonazo! Te tengo tu paraguas, mi amor Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua, y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas, y si viene con brisas Te refieres hasta los dientes Yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente Siempre vive en alegría Porque el hombre caliente Me hace gozar todo el día Ábrete para agua, ábrete para agua Ábrete, ábrete, ábrete para agua Ábrete para agua, ábrete, ábrete, ábrete para agua Ábrete Paragüita, ábrete Paragüita, ábrete Paragüita, ábrete Paragüita Y ahora te invito a que abras el paraguas y bailes con la sonora, mi amita ¡Ay! Oye tu copión, ábrete como el paraguas Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando y se me vuelve agua Y se me vuelve agua todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas, y si viene con brisas Te repiesas pa' los dientes Yo no te quiero ver en Paramao, siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero ver en Paramao, siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente, siempre vive la alegría Porque el hombre caliente, me hace gozar todo el día Ábrete Paraguas, ábrete, 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 ábrete Paraguas Ábrete para agua, ábrete para agua, ábrete, ábrete, ábrete para agua Ábrete para agüita, ábrete para agüita, ábrete para agüita, ábrete para agüita Ay mi amor, yo no te quiero ver en Paraná, siempre caliente, caliente Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, y hoy me tristece tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fui muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Ya para qué, ya te buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver, a comenzar, y un nuevo sol brilla en mi vida Amanecer, mi corazón, y una pregaria por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz, adiós, adiós Pasa moreno, que ya de ti no queda ni la sombra Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, y hoy me tristece tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fui muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Ya para qué, ya te buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver, a comenzar, y un nuevo sol brilla en mi vida Amanecer, mi corazón, y una pregaria por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz, adiós, adiós No, 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 no Na, 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 na ¡Suscríbete! 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 Ya, oh baby, bailemos, rock and rock, aquí, ya, oh, oh, puro dinamita, dinamita. ¡Viva el tapón! ¡Viva el tapón! Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Oh, 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 dinamita pura Pura, pura, pura dinamita ¡Fuera! ¡Ea! ¡Ja! Ay, con el apagón ¿Qué cosa sucede? No me digas nada porque yo me imagino ya que se pasó No me digas nada porque yo me imagino ya que se pasó Papá Papá, yo tuve, papá, tuve amores de escondida Pero tengo que decirte algo que me ha sucedido Papá 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 Que tienen los hombres pa' endulzar a las mujeres Que apenas nos acarician hacen de uno lo que quiere Papá 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 No encontrábamos qué hacer Papá Papá Nos pusimos a jugar Papá 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 Entonces se puso a hacerme cosquillitas por acá Sentados en un sofá Mirando televisión Papá Papá ¿Qué fue? Quien confiesa sus pecados tiene ver ello al perdón No me digas nada porque yo me imagino ya que se pasó No me digas nada porque yo me imagino ya que se pasó Anda, llegó mi papi Dija mía, ¿qué está pasando aquí? ¿Y este quién es? Calma viejo, calma, que este es mi apartamento A ti, 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 a ti ¿Qué, me voy a calmar? Ni qué año yo parto Ay, quereisí viejo, tú ves que te la estoy esa papá Echando aquí aprovechando el apagoncito Ay, pero no me den, porque yo los quiero los dos Bueno, y esta historia continuará con la sonora dinamita Buenas noches, suegro ¡Qué va! No me digas nada porque yo te imagino ya qué se pasó No me digas nada porque yo te imagino ya qué se pasó Papá, mi novio me dijo ven, mi vida, ven acá Como pronto nos casamos, ¿qué más vamos a esperar? Papá Me besó con tanto amor que no tuve más que hacer Aceptar sus pretensiones y besarlo yo también Papá De pronto hubo un apagón Papá Papá Que miedo el que a mí me dio Papá Papá El sueño me traicionó Papá Papá Y me dormí sin querer Pero cuando desperté ya no había nada que hacer Cerré los ojos y lloré pensando en el apagón Papá ¿Quién fue? Quien confiesa sus pecados tiene derecho al verdad No me digas nada porque yo te imagino ya qué se pasó No me digas nada porque yo te imagino ya qué se pasó Pálmate papi Que ahora somos cuatro ¡Ay, amor! Que será lo que tú estás buscando Que será lo que tú estás buscando Te doy la comida Te doy los zapatos Te doy los vestidos Y no te conformas Que será lo que tú estás buscando Que será lo que tú estás buscando Te doy la comida Te doy los zapatos Te doy los vestidos Y no te conformas Que será lo que tú estás buscando Que será lo que tú estás buscando Te doy buena vida Te doy pa'l mercado Soy tu buen marido Y te haces la loca Limítate, 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 limítate Si es que te gusta la rama vas a llevar, te voy a dar, vas a llevar Hasta quitarte las ganas Si es que te gusta la rama vas a llevar, te voy a dar, vas a llevar Hasta quitarte las ganas Hay mujeres que le gustan que le peguen, que le peguen, que le peguen Toda rama es pigamosa Hay mujeres que le gustan que le peguen, que le peguen, que le peguen Toda rama es pigamosa Porcelosas, 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 porcelosas Y seguirá dando palo la sonora dinamita Que será lo que tú estás buscando, que será lo que tú estás buscando Te doy la comida, te doy los zapatos, te doy los vestidos y no te conformas Que será lo que tú estás buscando, que será lo que tú estás buscando Te doy buena vida, te doy pa'l mercado, soy tu buen marido y te haces la loca Limítate, 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 limítate Si es que te gusta la rama vas a llevar, te voy a dar, vas a llevar hasta quitarte las ganas Si es que te gusta la rama vas a llevar, te voy a dar, vas a llevar hasta quitarte las ganas Hay mujeres que le gustan, que le peguen, que le peguen, que le peguen Con la rama de prigabaza Hay mujeres que le gustan, que le peguen, que le peguen, que le peguen Con la rama de prigabaza Porcelosas, 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 porcelosas ¡Ay, que no me cuides para que vean! Bueno Lola, tienes que regalar tu anilito, o si no Ay Lola, regálame tu anillito, ay Lola, para adornar mi dedito Ay Lola, me gusta mucho tu anillo, dámelo, aunque sea por un ratico Me gusta mucho tu anillo, está brillantico, está nuevecito Y yo lo quiero lucir, Lolita Lola, pónmelo ya Si no me das tu anillito, yo desespero y de pena muero La culpa de serás tú, si no comprases mi gran deseo Tu anillito yo me lo quiero poner, tu anillito tú me lo vas a prestar Tu anillito yo me lo quiero poner, tu anillito tú me lo vas a prestar Y aquí tienes la cumbia del anillito, con la sonora dinamita Ay Lola, regálame tu anillito Ay Lola, para adornar mi dedito Ay Lola, me gusta mucho tu anillo, dámelo, aunque sea por un ratito Me gusta mucho tu anillo, está brillantico, está nuevecito Y yo lo quiero lucir, Lolita Lola, pónmelo ya Si no me das tu anillito, yo desespero y de pena muero La culpa de serás tú, si no comprases mi gran deseo Tu anillito yo me lo quiero poner, tu anillito tú me lo vas a prestar Tu anillito yo me lo quiero poner, tu anillito tú me lo vas a prestar ¡Epa! ¡Fabuzura! 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 Vuela, vuela Vive feliz Y no te rindas, eh Vuela, vuela Cuando piensas que el amor Te ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Y no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie encontrará tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Y un mundo nuevo Y un mundo nuevo Encontrarás Y la tristeza A un lado Vive feliz Vuela, vuela Vuela, vuela Y estás sola en un rincón La tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Y andas buscando un lugar Y andas buscando un lugar Y andas buscando un lugar Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Volando encontrarás Un mundo nuevo Volando encontrarás Un mundo nuevo No lo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Con la sonora Andamita Vuela Vuela Vuela, vuela Vuela ¡Suscríbete! ¡Gracias! Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta, ¿dónde yo estoy? Mi piel es morena, como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Siento en mi garganta una fina flauta que Dios me dio Tanto de millo, flor de tabaco, aguardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo las balas, rapica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Sue, hue, 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 hue! ¡Suena!